Décima séptima edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Café Paraíso. ¡Pinche! ¡El canto de la maliche! ¡Yo también! ¡Me enlucio! Trémulo. Al final de la noche. ¿Qué estás haciendo? El último canto del pájaro cu. ¿Se te puede el pájaro ya? Potomatón. Pero sonríe, sonríe. Tres, dos. Wheels. Shorts México. Inauguración. Con presentación de Jorge Magaña, fundador y director general de Shorts México. Jueves 2230 horas.